¡Suscríbete al canal! Eso es simple, la venta de IPF es barril y miembro informante. Julio, como yo te diga que vos articulaste el plan Bungibor con Menem. Yo defiendo lo de Bungibor y lo digo en fe. Pero ¿cómo? Eso lo defiendo, no vendí nada. No bajemos el nivel, yo lo que te digo es otra cosa. Es que hay una concisión ideológica que no la tiene esta supuesta derecha. La derecha era esa en ese momento, ¿o no? La continuidad viene de ahí. Yo creo que fue un disparate lo de Bungibor. Que entregarle el Ministerio de Economía a Bungibor... El desastre lo hizo Cavallo, nunca lo hizo Bungibor, no vendió nada. Y Cavallo estuvo unido a lo que están ahora, no Bungibor. Bungibor no vendió nada, ni una milanesa. Era un plan continuidad de Gelbar y era la idea de continuidad del empresariado comprometido. No la venta de IPF. Permitime diferir, creo que fue un disparate. Como fue un disparate el abrazo de Menem con Isaac Rojas. Me parece que en general, como dice Jauretche, nos asonzamos.